Todo listo. Se da la partida de la octava del programa. Va saliendo por el centro de la pista Pochard en busca de la punta. En el segundo lugar se va ubicando Mariana Victoria. En el tercer puesto, mejorando por el lado de afuera, Adahara. Mucho más abierto lo hace Artificio. Así recorren los primeros 300 metros. Adahara, Pochard quedaron peleando. Tercera por el medio de ambos, Mariana Victoria. Cuarto cerca Artificio. Quinto Tío Lalo. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros con Pochard en la punta. Pochard lleva medio cuerpo de ventaja. Segunda, Adahara. Tercero por fuera Artificio de la mano con Mariana Victoria. En los últimos 250, Adahara, Pochard continúa la pelea. Tercero Artificio abierto. En los últimos 150, Adahara por fuera, Pochard por dentro. En los últimos 80, Pochard por dentro nuevamente. Un pescuezo, medio cuerpo, un cuerpo y llegaron. Pochard, Adahara, tercero Lucio Javier. Luego Mariana Victoria, Ursulina, Artificio. Palo Alto, Ludwig Bang, Maíza. Más atrás, Gail y Tío Lalo. Gana la octava del programa. En el número 7, Pochard. Con la monta del jinete, Antonio Flores. En el número 7,ichوتro.